Otra vez acompañando acá en las instituciones, trajimos varios juegos para los niños del barrio Reyes y todas las vecinales que se sumaron a esta propuesta, para acompañar, como lo dice el nombre del programa, a los chicos de estos barrios. Bueno y además estimular su aprendizaje, porque tenemos juegos de la memoria, vemos también el área deportiva. Sí, están todas las áreas presentes, la de desarrollo social, cultura, deporte y educación. Trajimos el Rincón del Arte, que está ubicada en la parte central de la plaza, después está el Memo Test de Animales Autóctonos, tenemos el Date Ti, tenemos el Basque de las Emociones y tenemos el famoso Reducido, que es infaltable para jugar a la pelota con los chicos y que siempre convoca. Bueno y además también, los 12 puntos que comprende el acompañar, ¿están presentes en la plaza hoy? Sí, sí, están todos presentes. Actualmente estamos en 14 puntos, sumamos más, sumamos la escuelita deportiva de Cachito González y de Jorge Blesio, para seguir abarcando a más puntos de nuestra ciudad.